Buenos días, agradecer a los medios que han llegado hoy, como sabemos, pues nosotros somos objeto de un cerco informativo de la prensa nacional. Los pocos que llegan, pues les agradecemos infinitamente la postura de apoyarnos a divulgar nuestra visión de lo que acontece en el país. Como ya saben, pues la Asamblea aprobó en tercer debate las reformas electorales y hemos sido la única fuerza política que ha estado denunciando permanentemente que se trata de un proyecto para proteger a la partidocracia panameña, para proteger el clientelismo y para mantener un estado de exclusión de los sectores populares al acceso constitucional del derecho a elegir y ser elegido. Hemos denunciado en otras ocasiones la desigual distribución del financiamiento y hemos divulgado también por nuestras redes cómo este proyecto económico de financiamiento es una copia de la forma como se financian los partidos políticos en México en condiciones totalmente diferentes a las nuestras, una constitución diferente, condiciones políticas y sociales diferentes, lo que lleva a que el financiamiento público en nuestro país, perdón, el financiamiento de las elecciones sea excesivamente oneroso a un país como el nuestro. En México la elección del presidente cuesta un dólar, un dólar treinta, y en Panamá costaría treinta y tres dólares por elector. Se estarían gastando 600 millones de dólares en un periodo de dos meses, mientras que en México serían 214 millones de dólares, 214 por elector. El PRD panameño recibiría para unas elecciones de dos meses lo mismo que el PRD de México para unas elecciones de tres meses. Y estamos hablando pues de una vulgar copia de lo que en México se hace en un país donde existen otras condiciones y otros criterios para hacerlo. El día de ayer leíamos el informe o la declaración que hace el Tribunal Electoral donde trata de justificar, da por excelentes avances en la legislación electoral y voy a resaltar el punto cuatro, en donde habla como un cambio importante la distribución del financiamiento público preelectoral. Y afirma que se hace justicia, ya que se hace en forma proporcional a los votos sacados en las elecciones que ellos llaman por respaldo popular. Aquí, señores, se está premiando el clientelismo, la corrupción, el origen oscuro de los fondos de financiamiento, como fue los 430 millones del PAN, de los cuales los diputados nunca dieron explicación de cómo se gastaron, de los cientos de millones de dólares de origen probablemente de evasión fiscal, de corrupción, como son los casos de Mossack Fonseca o de Brecht, y como han denunciado incluso algunas autoridades, desde el Presidente de la República, del narcolavado, del narcotráfico, que se mezcla con los partidos políticos. Entonces, no se están premiando los votos, se está premiando la corrupción, el clientelismo, ¿verdad?, y el engaño al pueblo. Entonces, pero ese criterio de premiar votos de las elecciones pasadas, existe también otra circunstancia, es inconstitucional esta forma como se ha hecho la distribución, ya que existen fundamentalmente dos artículos, el artículo 19, que habla que no deben haber fueros y privilegios, y el artículo 141, que establece con claridad que el apoyo financiero a los partidos políticos durante las elecciones, el periodo electoral, debe ser igualitario para los partidos y los candidatos. De hecho, no habla ni siquiera de un financiamiento postelectoral la Constitución. Sí, muy buenos días, gracias por su asistencia. Como bien ha planteado nuestro Presidente del Frente Amplio por la Democracia, desde el inicio de todo este debate y todo este proceso que se ha llevado a las reformas electorales, el Frente Amplio por la Democracia ha estado presente en todas las discusiones, ha hecho las denuncias pertinentes con relación al contenido de las reformas como tal. Hoy día, la realidad es que ya fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa y estamos esperando que el Ejecutivo, esperemos que pueda vetar ese contenido de las reformas electorales. Nosotros, por nuestra parte, como parte del equipo jurídico del Frente Amplio, ya estamos haciendo todos los análisis del texto final de las reformas para encontrar... Ya se han encontrado algunos visos de inconstitucionalidad, pero seguimos en el estudio porque sí queremos efectivamente que consideramos que las reformas, en términos generales, distan mucho de lo que deben ser este tipo de contenidos en cuanto a... Sabemos y vemos que los partidos políticos de hoy día mantienen y siguen en ese poderío y se ve una clara desigualdad dentro de las infinidades de cosas que se observan en el contenido de las mismas. Las últimas reformas electorales surgen en el marco del escándalo y la indignación que hubo en la ciudadanía ante las elecciones más corruptas, más clientelistas, más caras en la historia de este país. Millones de dólares provenientes del Estado que fueron utilizados en la campaña de financiamiento privado, de fuentes dudosas, como bien mencionó nuestro presidente, proveniente del lavado, del narcotráfico. Era claro que estas reformas tenían que ayudar a atacar ese problema de fondo, ayudar a evitar que el dinero sucio y el dinero del Estado entrara en la política, porque la democracia no puede ser una batalla de quién tiene más dinero, sino un debate de ideas, no de dinero. Y ese objetivo se lo plantearon, se planteó en las reformas desde el inicio, lograr unas elecciones más equitativas y este proyecto desde el inicio ha sido todo lo contrario. En vez de una contienda más equitativa, más competitiva, lo que ha habido es una contienda más desigual, más excluyente. Están intentando cerrarle la puerta a la participación de nuevas alternativas políticas como lo es el FAD. Han logrado legitimar, validar la corrupción que se dio en la última campaña, como bien dijo el doctor Fernando Seba Manos, premiando incluso ese clientelismo, premiando esa corrupción, asegurando que quienes utilizaron dinero del Estado, que quienes han recibido donaciones irregulares puedan perpetuarse en el poder. Estamos ante un intento de monopolizar el acceso al Estado y cerrar de las puertas a la participación del pueblo. La Comisión Nacional de Reformas Electorales, como todos saben, hemos estado más de un año, porque hemos seguido reuniéndonos, deliberando sobre los artículos y las reformas que se han hecho, pero que el órgano legislativo no ha respetado esa voluntad de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. El financiamiento es bárbaro. Sí, el clientelismo, no hay democracia, no solamente para los partidos nuevos, sino también para los candidatos independientes. Va a ser muy difícil en las nuevas elecciones la candidatura independiente. Es para convocar el primero de mayo a todos los trabajadores del país, a las organizaciones sociales, al pueblo en general, a conmemorar una gesta más de la abolición del sistema esclavista, de las jornadas extendidas de explotación que había hace más de un siglo, y por las cuales los trabajadores panameños y el pueblo seguimos luchando para que sea abolida. La marcha del primero de mayo partirá desde el Parque Porra a las 8 de la mañana. También habrá marchas en Changinola partiendo de Finca 13, y en David Chiriquí partiendo de Romero San Mateo en horas de la mañana. Es importante que todos los trabajadores y el pueblo en general participemos de esta marcha frente a la corrupción que vemos en nuestro país, la necesidad de construir lo que nosotros hemos denominado como pueblo, el poder popular y la convocatoria a una asamblea constituyente originaria para barrer con esta podredumbre política que hay en el país y crear las nuevas instituciones y las nuevas leyes y la política que requiere el país. Yo quiero concluir solamente, aquí nuevamente quedan excluidos grandes sectores de la población de poder participar en un torneo democrático de elección. Aquí, por ejemplo, el caso de las mujeres, la paridad y la participación de las mujeres queda completamente excluido a una solución a ese problema. Igual, la promoción de la juventud a la participación en partidos políticos y electorales queda también excluido. Y así, ¿para qué no debemos olvidar que los amplios sectores populares que luchan diariamente por el derecho a la vivienda, por la salud, por la educación y que se ven obligados a cerrar calles y hacer acciones de protesta, no tienen posibilidad de encontrar o una representación digna o participar a ser ellos mismos dirigentes políticos en el país? Entonces, estamos ante un cierre mayor de lo que es una democracia electoral en este país. Va a persistir, como hemos ya mencionado en diferentes ocasiones, este sistema dominado exclusivamente por la partidocracia, con diputados corruptos que siguen generando leyes a favor de la empresa privada y a su propio beneficio. Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.